Antes que alguien pierda la razón y que se apriete algún botón que nos destroce el corazón Antes que las nubes que hay aquí decidan que hay que partir porque no pueden ya dormir Antes que nos abandone el mar 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 Cuando nos abandone el mar Antes que nos abandone el mar